Que empezó por atracción Se ha vuelto cada vez más fuerte Sabes que daría mi vida por tenerte cerca Pasé de tener mil mujeres para estar contigo Y me ilusiono si te veo, para mí eso es lindo Tener de cerca es todo lo que pido Tenerte cerca y estar contigo Tenerte cerca es mi mayor anhelo Tenerte cerca, mi amor divino Corazón Si tú supieras Javi Martínez y Diego Monroy No importa lo que diga la gente Yo a ti te quiero Por ti voy hasta el final A eso y más estoy dispuesto Disfrutar de tu experiencia es mi delirio Sueño, solo sueño y quiero amanecer contigo Tenerte cerca es todo lo que pido Tenerte cerca para estar contigo Tenerte cerca es mi mayor anhelo Tenerte cerca, mi amor divino Tenerte cerca es todo lo que pido Tenerte cerca Tenerte cerca Y estar contigo Tenerte cerca